Deja un mensaje. Skirt, sí, soy yo. Acabo de volver. Oye, ¿estás bien? No he sabido nada de ti. Quiero saber si estás bien. Pero sí, sí te viene en decirme de laboratorio. Tenías razón. Sí, oye. Conozco, conozco a alguien. Lo voy a llamar y, ah... Pude tomar varias fotografías. Él las va a publicar, pero necesito que vayas conmigo. Solo llámame, llámame. No, 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 no. ¿Qué me está pasando? ¡Eddie! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!